qué pasa mi gente como estáis espero que muy bien vaya atracón de vídeos que vais a tener ya os dije que esta semana no había vídeo de noticias pero a cambio os traería más cositas jugosas para empezar habéis tenido ya un vídeo y para continuar poco x4 pro la continuación del tan exitoso poco x3 pero aunque en este dispositivo vamos a ver que cambian bastantes cosas cosas muy buenas cosas que bien y cosas que no tanto así que vamos a descubrirlo desde luego y esto salta a la vista aunque hay otros dos colores azul y amarillo no es un diseño que pase precisamente inadvertidos es algo que para mí no para mal te llama la atención bueno aquí lo tenéis los poco ya sabéis que no no se caracterizan precisamente por ser discretos vale y este no es la excepción la parte trasera vale esto es de cristal lo de alrededor es de es de plástico y vais a ver que a lo mejor el diseño no pero lo que es tema especificaciones es un redmi note 11 pro 5g comparte el 95 por ciento por no decir más y ya está esto es el apunte que os quería hacer porque además creo que es importante decirlo que este módulo de cámaras es original lo es que es un tanto absurdo innecesario a ver yo creo que también realmente esto aporta poco a nivel funcionalidad más por poner la marca no ponerla por aquí bien grande también por indicar en el tema de los 108 megapíxeles que tenemos una triple cámara bueno es una forma diferente de entender el diseño vale habrá gente que le encante habrá gente que no no sé qué opinas tú puedes decírmelo en los comentarios varios detalles importantísimos vale en la caja vienen aparte de esta fundita cable cargador y un protector de pantalla ya aplicado vale no os asustéis porque hay veces que dejo los teléfonos boca abajo y hay gente que me dice jose no hagas eso porque se raya la pantalla yo cuido muchísimo los teléfonos y si tiene el protector de pantalla pues además esto que tengo aquí no es madera es un vinilo y es bastante blandito bueno además de de esto en la bandeja podremos insertar dos nano sim o una micro sd y una nano sim tenemos importantísimo un doble altavoz y además también tenemos un jack de 3.5 milímetro y el infrarrojo es algo típico en cualquier xiaomi tenemos un doble altavoz estéreo tenemos un buen sonido si lo pones al máximo sí que es que ahí va a sonar un tanto enlatado quizás un poquito sucio podríamos decir pero bueno tiene un doble altavoz estéreo que es una cosa súper importante también por ejemplo para tema videojuegos y me hace gracia porque un día la voy a tener con los vecinos bueno pues este es el audio esto no os lo he comentado pero voy a intentar que no lo veáis mucho durante el vídeo porque queda feo en pantalla pero es un teléfono muy sucio la parte trasera se ensucia la miras y ya está sucia vamos con el desbloqueo en este caso comenzaremos con el facial ahí lo tenemos desbloqueo facial ok sin mayor problema y ojo porque el sensor de huellas no está en pantalla porque pese a que tenemos un panel amoled sino que lo tenemos en el lateral ahí lo tenemos hay que pasar el dedo bien pero como veis funciona muy rápido muy fluido no hay mayor problema con el tema de la biometría funciona muy bien esto es muy curioso porque os he dicho que es prácticamente un redmi note 11 pro 5g de hecho las cámaras y bueno todo a nivel de hardware es exactamente lo mismo y sin embargo pese a que las cámaras son las mismas los resultados no son diferentes son mejores eso sí recordad que es un gama media no nos esperemos aquí una cosa que nos vaya a dejar con la boca abierta hay que contextualizar un poquito cámara principal de 108 megapíxeles ultra gran angular de 8 megapíxeles una macro que bueno aporta poquito 2 megapíxeles y la frontal de 16 megapíxeles vale un detalle muy importante la grabación de vídeo no hay 4k y no hay 60 fotogramas por segundo ni siquiera en full hd esto es por el procesador es el mismo problema que tiene el redmi note 11 pro 5g bueno todos los redmi note 11 creo no tenemos grabación de vídeo 4k que le vamos a hacer así que evidentemente ese es el apartado que menos me ha traído a ver en primer lugar porque a ver quedarte con 1080 30 fotogramas por segundo no es algo malo pero si tuviéramos una estabilización interesante desde luego no es la mejor que he probado en este rango de precios pues oye salvaríamos un poquito los muebles y creo que salta bastante a la vista que si no vas a estar quieto con un trípode pues en cuanto empieces a caminar o a moverte el baile es bastante evidente por otro lado en el resto de apartados vemos algo bastante equilibrado por ejemplo en la interpretación de los colores no tenemos algo muy vívido tenemos algo muy apagado está bastante bien también en el tratamiento de la luz pero es el pero apartado del dispositivo la fotografía nocturna sin embargo me ha parecido bastante interesante de hecho los resultados son bastante buenos y se nota que aquí sí se ha ajustado bien todo el tema del hardware del software para ofrecer primero una reducción de ruido no demasiado agresiva que afecta a las texturas un correcto hdr y también tenemos un buen balance de blancos esto en el note 11 pro 5g estaba un poquito lejos así que se nota que aquí ha metido mano muy bien en modo retrato y selfie oye para ser un ama media no está nada mal aunque te advierto quédate quieto y agarra fuerte el smartphone para que nos salga un poco movida me ha pasado con alguna foto por lo demás recorte bien hecho desenfoque natural una más que satisfactoria representación del color la verdad es que me han gustado bastante estas fotos y de día las fotografías son evidentemente mejores a ver esto es algo que pasa con cualquier smartphone ninguna sorpresa aquí el ultra gran angular ofrece una calidad justita ninguna sorpresa aquí tampoco y como la luz caiga aparece incluso ruido en las fotos un poquito de grano pero ese sensor principal nos ofrece unos resultados extraordinarios con unas buenas condiciones de luz bueno ya habéis visto que de noche también y no es sólo por los 108 megapíxeles también pues el tamaño del sensor ayuda y que es un sensor que ya se ha utilizado en diferentes teléfonos y se adapta bastante bien muy buen rango dinámico incluso en un día que poco a poco se fue complicando con nubes que fueron ganando protagonismo hasta que al final pues se acabó encapotando todo el cielo a ver este poco x4 pro mantuvo el tipo así que estas son las cámaras pero ahora vamos con el mejor apartado pero por mucho de este poco x4 pro sí la pantalla pero por mucho el mejor apartado de hecho yo diría que es incluso en este rango de precios la mejor pantalla que hay ahora mismo a ver tenemos un brillo alto tenemos buenos ángulos de visión tenemos tecnología amoled 120 hercios por eso digo que puede que sea una de las mejores que vayas a encontrar en este rango de precios digamos que es como la gran apuesta de este smartphone tenemos además 1200 nits de brillo una velocidad en la respuesta táctil de 360 hercios y como ves una diagonal de 6,67 pulgadas muy estándar esto la calibración es bastante buena eso luego a ver se puede tocar un poquito en los ajustes pero de fábrica viene un poco saturada y ojo que los 120 hercios no sé por qué vienen deshabilitados tienes que bueno ya sabes te vas a los ajustes lo pones y ya está además los marcos hasta cierto punto son reducidos teniendo en cuenta el precio del teléfono oye bien y realmente puntos malos en la pantalla no hay hay uno que no es técnicamente de la pantalla pero sí que tiene algo que ver y es que no disponemos de un sensor de proximidad a la sorpresa de nadie por desgracia vuelven a hacer esto aquí es un funcionamiento mediante software un poco con ultrasonidos una cosa un poco extraña que no ofrece resultados satisfactorios en según qué situaciones si estás escuchando un audio telegramos de whatsapp y te acercas el smartphone no pasa siempre vale alguna vez te puede pasar pues la pantalla no sé no se atenúa incluso en alguna llamada me ha llegado a pasar que no ha detectado bien ni mi cabezón bueno que sepáis esto y el software la verdad no me ha dado problemas graves sí que sigue habiendo algún que otro detalle que si vas acumulando cositas al final te acaba molestando pero realmente no he tenido una mala experiencia quiero ser transparente igual que en otros poco redmi xiaomi os he dicho que la experiencia de software ha sido pésima en este digo que es satisfactoria podría ser mejor como ves no llevo el modo oscuro y tiene una explicación y es que a veces hay como una cierta incompatibilidad con alguna que otra aplicación y no veo la letra no sé si esto es culpa de poco de xiaomi del desarrollador de la aplicación no lo sé por otro lado sigo teniendo esos problemas con telegram alguna que otra notificación no siempre que no llegan hasta que no entro la aplicación y he probado todo y realmente esto sería así lo más importante luego a ver hay detallitos mínimos a pulir pero es algo más estable más que mi wii 12.5 aunque esto la verdad no era muy difícil y ya sabes que los poco tienen un launcher diferente de hecho se llama así poco launcher esto es básicamente la estética del lanzador que por ejemplo categoriza las aplicaciones de esta forma que a mi modo de ver es bastante útil es más no me importaría verlo en cualquier xiaomi todavía queda mucho por hacer para alcanzar a capas de personalización como real mi guay o como samsung one guay en estos precios incluso pero lo realmente grave de este dispositivo es que viene con android 11 cuando hace ya cuántos cinco seis meses que estamos con android 12 incluso teléfonos en este rango de precios están saliendo con android 12 no hay excusa punto importante el procesador que lleva tiene 5g el modelo anterior no traía 5g pero era un mejor microprocesador al menos en el tema de la cpu creo que también pero en gpu era mejor ese snapdragon 860 lo que tenemos aquí es un snapdragon 695 que por ejemplo no ofrece esa compatibilidad con grabación de vídeos 60 fotogramas o 4k esto ya te lo he comentado antes además en el anterior contábamos con almacenamiento ufs 3.1 y ahora es 2.2 dicho lo cual el rendimiento es el esperado con ese snapdragon 695 5g con una gpu adreno 619 que sí que vas a poderle dar caña a cualquier juego pero bajando a nivel gráficos o de fps también te digo yo he podido jugar sin mayor problema pero en tiempos de carga por ejemplo y también en algún tirón se echa en falta algo más de potencia tenemos 8 gigas de ram y la posibilidad de tener hasta 256 gigas de almacenamiento pero recuerda puedes incluir una micro sd de hasta un terabyte así que eso es un punto muy importante en conectividad bueno lo típico tenemos nfc tenemos 5g tenemos radio fm que para muchos sé que es algo vital y muy importante pues lo tiene la autonomía y la carga rápida son dos de las grandes bazas de este poco x4 pro contamos con 5000 mAh recuerda que el rendimiento en cuanto a la autonomía va a depender muchísimo del usuario a mí por ejemplo más o menos me ha dado 7 8 horas de pantalla con un uso medio alto si le das mucha caña pues son unas dos horas menos aproximadamente pero es que la carga rápida es de 67 vatios es decir si vas un poco justito de batería lo enchufas y en un poquito menos de 45 minutos lo tienes cargado totalmente y mola ver como esas tecnologías que en la gama media veíamos tan lejos hasta no hace mucho poco a poco se han ido de hecho se han democratizado muy rápido hoy en día es súper sencillo tener cargas rápidas de más de 60 vatios en smartphones pues no tan caros terminamos ya con el tema del precio bueno os dejo todos los datos ahora mismo superpuestos en pantalla partimos de los 299 euros pero recordad que siempre se pueden comprar al principio antes de salir digamos como una especie de reserva un poquito más baratos tienes que hacer un pequeño depósito de 20 euros que luego se te descuenta y accedes a un precio menor te puedes llegar a ahorrar un buen dinerito lo cual creo que es importante pero ya el precio de base 299 euros me parece un precio bastante bien tirado si es algo más caro que el modelo del año pasado y en algunos casos pues quizás puede haber dado un pequeño paso hacia atrás como es en el tema del procesador aunque quizás no tanto dependerá un poco del tipo de usuario pero en otros puntos también muy importantes como es la cámara principal y la pantalla creo que claramente ha dado un paso al frente y esto es todo espero que te haya gustado que te haya servido tienes por supuesto enlace de compra en la descripción y nos vemos en próximos vídeos chao